Según el jurista Oscar Carrión, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega está revestido de ilegitimidad por faltas gravísimas cometidas desde su candidatura presidencial. Es importante recordar que la ilegitimidad de origen se produce a partir de la violación o omisión del artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua que establecía la no reelección presidencial. Ortega en el 2011, para las elecciones del 2011, corre en forma ilegal y es ilegal por consecuencia el origen de su presidencia. Pero también estamos insistiendo en la ilegitimidad en relación al voto popular. Es decir, además de que no debía lanzarse para la reelección, Ortega no alcanzó los votos suficientes como para tener una legitimidad popular. Sino que recordemos que en 2011 hubo una gigantesca obtención de aproximadamente 70%, solo el 30% votó y de ese 30% él supone haber sacado 63%. Eso lo desnuda completamente de ilegitimidad popular. Y ahí vamos dos ilegitimidades. La de origen porque nunca debió lanzarse como candidato y la ilegitimidad popular porque no está revestido del respaldo mayoritario del pueblo. Carrion explicó que este caso, que se encuentran documentando, traería más beligerancia en la comunidad internacional para aplicar medidas diplomáticas contra el gobierno. Hay una tercera ilegitimidad que estamos señalando y construyendo un estudio jurídico amplio, que es la ilegitimidad de ejercicio. ¿Cuál es la ilegitimidad de ejercicio? Se produce al momento en que un presidente, llegado en circunstancias irregulares, además realiza violaciones de facto a los derechos humanos y comete crímenes de lesa humanidad. ¿Qué propuesta tienen ustedes en relación a esto? Bueno, en principio que la población nicaragüense se apropie de esos conceptos de ilegitimidad de Ortega y no estamos esperando o percibiendo que Ortega sea legítimo en una eventual candidatura. Y en segundo lugar, trascender al plano internacional para que las organizaciones internacionales, la OEA, los países amigos, interpreten y conozcan de que hay una ilegitimidad, hay triple ilegitimidad que puede ser atacada y no necesariamente estarnos concentrando en la Carta Democrática que requiere 24 votos. Una resolución en el sentido de desconocer la legitimidad de origen, de ejercicio y de respaldo popular de Daniel en la OEA, eventualmente surgiría iguales o peores consecuencias que la suspensión por la vía de la Carta Democrática y no requerimos 24 votos. Marcos Medina, Noticias 12.